El abogado Adrián Bastianes llevó a la justicia una denuncia contra Griseldas y Chiliani, Dolores Fonzi y el colectivo Actrices Argentinas por Asociación Ilícita e Instigación al Delito. Bastianes tomó esa decisión después de la conferencia de prensa que convocaron las actrices en la que Telma Fardin denunció haber sido violada por Juan de Artés a los 16 años. Según el letrado, se trató, en realidad, de una puesta en escena para promocionar la causa del aborto legal, que el colectivo también apoya. Leé también Delma Fardin denunció a Juan de Artés por violación, utilizaron un tema sensible como el de Telma, la supuesta comisión del delito de violación, para hacer apología del delito del aborto. Todos vimos el mismo montaje, el circo mediático que hicieron en la denuncia televisiva. A Telma la dejaron a un costado e hicieron más propaganda del aborto que de la denuncia en sí, explicó Bastianes en diálogo con nosotros a la mañana. Él se identifica como «probida». El conductor del programa, Fabián Domán, indagó entonces si estar a favor de la legalización y manifestarse en grupo conforma una asociación ilícita. El abogado explicó, «Tener el deseo de que se promueva la ley del aborto no es un delito, el delito es salir a decir «aborten». Estoy seguro de ellas están instigando a las mujeres a que aborten». Terminamos un año muy contentos, la justicia habilitó la feria judicial y he sido citado el 22 de enero para realizar la formal denuncia contra el colectivo de actrices. «No tendré vacaciones. Será justicia». Bastianes se quejó del método elegido por el colectivo para visibilizar la denuncia, ya que según su criterio se trató de un «scrache público». Han tratado de instalar el miedo, que la gente salga directamente a culpar, se arrogaron derechos que no tienen porque no son jueces, amplio. Punto. El abogado presentó la demanda el 28 de diciembre y deberá ratificarla el próximo 22 de enero. El abogado presentó la demanda el 28 de diciembre y deberá ratificarla el 28 de diciembre y deberá ratificarla el 28 de diciembre. El abogado presentó la demanda el 28 de diciembre. El abogado presentó la demanda el 28 de diciembre. El abogado presentó la demanda el 28 de diciembre. El abogado presentó la demanda el 28 de diciembre. El abogado presentó la demanda el 28 de diciembre. ¡Gracias!